Y es que las fuerzas de seguridad dieron un golpe fuerte a la estructura de la Mara Salvatrucha a nivel nacional tras desarrollar la operación jaque que se logró la detención de cinco cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 y les fue incautado además una gran cantidad de bienes cuyo valor las autoridades aún no se atreven a estimar pero si adelantan que se trata de varios millones de dólares. Cabe destacar que el operador financiero de esta banda figura entre los detenidos. La Policía Nacional Civil realizó el operativo jaque desde horas de la noche del miércoles y las primeras del jueves a nivel nacional con el que han golpeado a la Mara Salvatrucha. En el trabajo coordinado con la Fiscalía lograron la detención de 77 miembros y testaferros de esta estructura realizando 155 registros, incautaron 106 vehículos, más de 34.500 dólares en efectivo, la inmovilización de 17 inmuebles, han sido congeladas más de 30 cuentas bancarias y la incautación de 8 armas de fuego, además del decomiso de 17 celulares. Estructura que se hace cargo de llevar adelante las actividades, las finanzas y el manejo de los ingresos ilícitos de este grupo delincuencial. Estamos entonces ya tocando el patrimonio, las finanzas de este grupo delincuencial. Esto significa un golpe a la incursión financiera de las pandillas y eso para nosotros es importante revelarlo. Entre los 17 inmuebles incautados se encuentran 5 talleres, 4 casas particulares, 4 restaurantes, 2 auto-hoteles o moteles, una cervecería y un autolote. De acuerdo a la investigación, los negocios tenían como fin obtener fondos para la compra de armas, penetración en el narcotráfico y el financiamiento de otros ilícitos. Demostrar la participación de esta estructura denominada la Federación de la MS-13, que no es otra cosa, como se ha planteado, que aquellos miembros de la MS-13 que no están detenidos, que en su mayoría no tienen órdenes de detención y que se han venido dedicando a articular un esfuerzo de carácter económico para generar lucro para sí mismos. Surge esta iniciativa, esto se da justamente en el momento en que varias clicas y programas de la MS deciden incursionar de forma más organizada en esta actividad de carácter económico a partir del momento en que el gobierno decide devolver a los miembros históricos o a los cabecillas principales que guardan detención al centro penal de Zacatecoluca. Entre los 77 detenidos se encuentra Marvin Adalís Ramos Quintanilla, alias Piwa, quien, de acuerdo a la investigación policial, pertenece a la alta estructura de mando nacional de la MS y responsable de la administración financiera de la pandilla. Él se hacía pasar por pastor evangélico, con lo que buscaba facilitar el acceso a los centros penales. Marvin Adalís Ramos Quintanilla, alias Piwa, es el principal cabecilla a nivel nacional de la estructura de la MS en libertad, principal organizador del plan terrorista intelectual de recolección de dinero de extorsiones a nivel nacional, coordinador para compra de armas y municiones, capacidad de nombramiento de ranfleras en los centros penales, el proveedor de vehículos, principal impulsor de progresos en la Procuraduría de Hechos Humanos sobre Homicidios, y defensa, según ellos, en la Procuraduría a nivel internacional. Entre los 106 vehículos incautados, en su mayoría de lujo, se encuentran varios buses de la Ruta 6 y 4, que son propiedad de uno de los líderes de pandilla, y registrados a nombre de un testaferro. ¿Cómo están haciendo ahorita, moviendo su fondo? Obviamente, lavando los ilícitos de estos fondos provenientes de estos delitos, como en la compra y venta de vehículos. Decenas y decenas de vehículos usados, los están trayendo de Estados Unidos, invirtiendo los fondos provenientes de estos delitos. tienen vinculaciones en moteles, en cervecerías, en restaurantes, en casas de citas, con prostitución, en comercio informal, en talleres de vehículos, en transporte, en buses y taxis piratas. Hasta hoy, se ha venido realizando un conjunto de investigaciones que establecen y prueban la participación intelectual o material en el cometimiento de homicidios, en el cometimiento de extorsiones. Pero no se había desarrollado hasta el momento una investigación que demostrara la forma en que esta estructura se aprovecha, saca lucro y hace lavar y hace crecer los ingresos que tienen producto de la extorsión, gracias al miedo generado por otro tipo de delitos contra la vida. Las investigaciones y operación jaque continúa, en lo que se incluye algunos colegios reconocidos y de alto costo, donde estarían estudiando los hijos de los miembros de pandilla, quienes andan en carros de lujo.